Hola, hola a todos los sobrevivientes, como estamos el día de hoy, aquí con un nuevo tutorial, vamos a hacerlo esta vez en vivo y en directo, sin cortes, como también una reaper, usando una trampa de alguien que dejó en el servidor, una trampa abierta, vamos a llevarnos una reaper, por si de pronto hay un glitch, me dijeron que servía para sacarla del glitch cuando se meten debajo de la tierra, a veces no salen, se ven, parecen que fueran invisibles, vamos a llevar un espino que va a ser para el DPS, y vamos a llevar la mascota de luz, que es la que nos va a habilitar el reaper que vamos a atar, ok, entonces empecemos desde aquí por el recorrido, unas vallas al despegue, estamos en estos momentos en el evento de Easter, una velocidad de 3x, velocidad no, un multiplicador de 3x, perdón, es el recorrido que yo uso para llegar allá, un descansito, mientras carga todo para que no tengamos ningún problema, a veces en el viaje se me ha perdido la señal y se me va el internet, lo cual ocasiona que mis animales y mi personaje estén en el agua cuando regreso al servidor, igual quiere decir una muerte casi inmediata, depende de donde caiga. y ya estamos llegando a un viaje por aquí, y ya estamos llegando a un viaje por aquí, ya estamos cerca de la zona rosa, la cual es el respawn de los reapers, ok, hay varios caminos, el que mas mi preferido es el que está todo hacia la izquierda, pero ese no lo vamos a utilizar hoy, vamos a ver si por este lado encontramos un reaper fácilmente, o por aquí derecho, entramos a la izquierda, por aquí vamos a seguir derecho hasta que lleguemos a una zona azul, es la que vemos adelante. Nuestra esta 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 esteático, la muestra de los reapers, con el kinestinal de la zona, un azul de la zona, el reaper belso, n capacidad de estos Lumensi percibos, vamos por aquí. aquí me parece que si hay una reaper cerca, pero creo que me equivoqué no está marcando algo por aquí, cerquita mira aquí eso no está marcando me está marcando algo ahorita entonces, ya que no hay aquí vamos a subir por acá la segunda opción y algo me dice que han estado limpiando estoy pasando a este granos la última oportunidad va a ser acá que es aquí donde siempre encuentro reapers ok despegando un poquito subimos aquí por ahí he dejado de escuchar una acabo de escuchar el sonido de una reaper pero no la veo está bien a 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 Como que alguien ha estado limpiando El lugar de Reapers Porque no hay ni una Encontramos la amostrada Ojalá, yo no miro nada A ver Se acaba de tirar al vacío Excelente Ya estoy viendo Voy a quitar el mono nivel 100 Precisamente coincidimos con alguien que está haciendo lo mismo que yo Venimos 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 por aquí Voy a llevarla a la trampa Y listo Está en la trampa ya Nos vemos la Reaper en la trampa Vamos a sacar el espino Y se acaban de llevarla a la Reaper No 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 ¡Suscríbete al canal! Bueno, vamos a ayudarlo a ver en estos momentos, desde el daño. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Pagamos la luz! Estamos dando, este, no tan, no tan fuerte, no tan, no tan seguido, porque ya estamos cerca de, de visitarla, ya vamos a repetir este proceso, hasta que veamos una nubecita o un gas, rosado que empieza a emitir. Estaba en la base. Estaba en la base. Estaba que lo vamos a matar. Estamos pegando. No suena todavía, además. No suena. 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 De esa gorma lo hacemos con la trampa Eh... Como pueden ver Ahorita ya Mi compañero de la tribu esa Va a Va a matarla también Se acaba de hacer impregnar también Ya saben todos los demás están haciendo lo mismo Bueno espero que este video les haya servido Muchas gracias por estar aquí en el canal En la parte de abajo les voy a dejar el link Para cuando nazca la reaper Y nos vemos Bye bye No No